Es un attainedo porque no hay plugging Purple si TE 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 HATA TRABAJAR TODO Y PAND At 고�eni what si don't please what a questionable when it comes for yellow DaniloALEN para la familia que los delgados en las montañas de san marco alcanzar una vida digna Es imposible No puede contener el llanto Cuando juega con los hijos Otro de los guatemaltecos muertos En la masacre de este fin de semana En la fábrica de México Si no sé por qué hicieron eso Si no sé por qué hicieron eso Y por qué No sé por qué hicieron eso No sé por qué hicieron eso Unos salieron para escapar De la pobreza Porque sus familiares están enfermos Y necesitan recursos Para cuidar de su caos Y la gente que salió De la gente que tenía No sé por el lado Cristina García de 20 años salió Con la misión de ganar dinero Para pagar la operación Del labio de polino Que necesita su hermanita Estas familias lloran en silencio A sus seres vivos Saben que el trámite Para tener sus cuerpos de vuelta Queda muy lento Pero te... ¡Gracias!